En segundo bloque de Rizomatic, que ya es como que está oficializado, que es el bloque de Flor. Hola. Hola. Hola, Flor con tu bloque. Hola, bloque de Flor. Bloque de Flor, estamos en el bloque de Flor. El bloque de Flor. Hoy en bloque de Flor. Emanaciones. La tenemos a Flor. En bloque. El segundo. Bienvenida. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Te veo muy sport hoy. Ay, sí. Es que como los lunes arranqué y vengo directo de una actividad que me tiene muy copada, que ojalá que podamos entrevistar en algún momento al profe, porque es muy interesante lo que hace, así que eso. Me vengo directo, así como con todo el power y todo el fuego adentro. La verdad que te felicito, porque estamos todos así duritos. Está fresco, está fresco. Sí. Pero bueno, celebro la actividad. El movimiento, en realidad, porque voy a hacer una obviedad, digo, pero cuando... Que cuando nos quedamos quietos es más fácil tener frío, digamos. Como que el frío te entra cuando... ¿No? Cuando deja la ventana abierta. Sí. Yo lo decía el famoso filósofo. Definitivamente un gran protector del frío es el movimiento. El movimiento de fuera. Claro. Eso lo voy como... Pero la tendencia que a veces tenemos cuando tenemos frío es como... A eso, a eso, como, viste, que empezás a achicar, achicar parece como si no hubieras... Contraer. Pero claro, pero hay algo de eso que también, como de la preservación, no sé si... Sí, de preservar el calor. El calor que tenés como concentrado ahí, como hacer tu propio nidito ahí. O sea que podemos decir que de contracción nos vamos a la palabra, nos vamos a la preservación, ¿no? Podríamos ver eso, ¿lo puedo anotar así? Modo preservación. Muy bien. ¿Sí? No sé. Sí, pasa que en general la contracción no nos preserva. O sea, bueno, tiene bastante que ver con lo que habíamos como imaginado de charlar hoy sin como... sin un modo muy esquemático. Pero bueno, apareció porque un pajarito nos contó un poco los libros que va a traer Elena, que la verdad que todavía no los conozco, no los conocemos, pero parece que están muy buenos, así que quédense por ahí, así lo escuchan, porque siempre viene con sus magias literarias. Y apareció algo así como el miedo a la muerte, ¿no? Un tema ahí, un tema. Sí. Un mambo, como se lo que dice. Podríamos decir que hoy, del segundo bloque, el tema, digamos, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Hay que decirlo así, sin miedo también, ¿no? Sí, eso, porque yo creo que hasta tenemos miedo de decir muerte, ¿no? Es como... y hay tanta... La cara de... Yo le tengo más miedo como a la práctica en sí de eso que... Vamos a morir. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? No, no, no. No. No, no. Prefiero no tenerla cerca, digamos. Aunque sí, aunque sí, tengo un ciclo ahí que lo he dejado por distintas razones en mi cuenta, ¿viste? Donde hay una pregunta que tiene que ir con la muerte. Y que siempre digo como que, nada, como charlo un poco de ella para que sepa que la tengo en cuenta, pero no para que me venga a visitar, digamos, una cosa así. Sí. Como que sepa que siempre la tengo ahí presente, pero no es necesario que venga, digamos. ¿Está bien? Te estaba nombrando, no llamando. Te nombro para que sepas que estás en mi vida. Yo creo igual que, creo que en otro programa también hablábamos de esto, que en todos nosotros cambia algo cuando tomamos conciencia radical de que nos vamos a morir y no sabemos cuándo todos vamos a pasar por ese lugar de trascendencia, ¿no? Que de dejar este plano con este vehículo que es el cuerpo y cada uno con sus creencias o con sus aspiraciones pensará a dónde nos vamos o si no nos vamos a ningún lado. Pero sí que en esto de la trascendencia, ¿no? Como de trascender este plano, a mí se me viene mucho como, cómo quiero experimentar mis días mientras estoy acá, porque post-tac es un regalo, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Es como si te regalan un ticket de viaje a un lugar que está buenísimo y no sabes cuándo te van a regresar. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Es como que estamos acá y hay cosas que están buenísimas y no sabemos cuándo se termina. Pero a la vez sabemos que se termina, como que hay algo de, también para mí de, eso, que hay una seguridad, que eso va a suceder, que eso es casi lo único seguro que tenemos en la vida. Y yo coincido, Ger, que es lo único seguro. La finitud, digamos. Claro, hay que asumirlo y ya, no pasa nada. Y en esto de la trascendencia y cómo quiero experimentarme en este lugar o en esta experiencia vital, aparece mucho esto del miedo a la muerte, ¿no? Es como en todos nosotros como seres humanos y que atraviesa incluso cuestiones filosóficas, religiosas y que incluso se genera mucha manipulación a través de muchas situaciones en relación a este miedo que nos concierne a todos, ¿no? Es como el miedo a la muerte. Y en ese miedo a la muerte entramos, está la posibilidad de entrar en un estado de contracción, ¿no? Por eso yo decía, de contracción en relación a que ese miedo a la muerte se empieza a transformar en imposibilidad de vivir y de disfrutar esto que todos tenemos la posibilidad de disfrutar en esta experiencia. Y que esta experiencia, sí, por ser carnal, está plagada de desafíos, de dolores, de dificultades y también de mucha belleza. Sí, porque está el, digo, voy a poner el ejemplo típico que es medio como un lugar común de cuando te digan que te queda un mes de vida, ¿qué vas a hacer? Pero no es como, fuera, vivilo ahora, si ya sabés que te vas a morir. Vivilo ahora. O sea, a mí cada tanto me gusta hacerme esa pregunta, ¿eh? Es como, me gusta cada, lo que pasa es que eso, creo que con el correr de los años y nos vamos poniendo más grandes, no quiero esperar que llegue ese momento que me digan cuánto me queda, sino que me la quiero disfrutar toda hora. Claro. Había un conocido que decía, ¿viste con esto del feliz cumpleaños? Y decía, bueno, feliz acercamiento a la muerte, una cosa así. Bueno, cada año que cumplimos también es como un acercamiento como a esto, como nos estábamos acercando de alguna manera a la muerte, digamos, porque nada, estamos creciendo y obviamente lo natural, digamos, del proceso ese. Pero, nada, era muy gracioso y pero a la vez como que te decía, sos malo. Sí, pero yo también como pienso, porque también como decide que se acerca ese momento en cada minuto, en verdad, más allá del cumpleaños, cada minuto que pasa, se acerca ese momento, se acerca. ¿Dónde, dónde? Pero que también está la posibilidad de poder resignificar todo lo que he atravesado y todo lo que he vivido y todo lo que he aprendido, que es lo que me voy a llevar en ese momento de trascender. Y que también es lo que voy a dejar, de alguna manera pienso mucho en eso, es como, bueno, cuando yo no esté más, ¿qué voy a haber dejado? ¿Cuál fue mi semilla o mi fruto o mi siembra en este plano? Porque aparece también como una cuestión a veces como muy egoísta de querer salvarme en relación a la muerte, ¿no? Esa angustia o ansiedad por salvarnos, por salvarme, cuando en realidad también está la posibilidad de repensarnos y de decir, más que salvarme, que en realidad no me voy a salvar de nada, es como, ¿qué quiero entregar? ¿Qué quiero entregar y qué quiero sembrar y qué quiero dejar por este paso? Y qué quiero vivir también, porque en esa siembra y en esa entrega también me experimento como ser humano en situaciones, en vínculos y lo que fuera. Que es el, o sea, la vida misma, digamos, ¿no? Porque en definitiva esto que decís de me quiero salvar como si fueras a evitar la muerte, creo que en realidad el miedo es más esa, bueno, no sé si me ocurre, que es como tratar de evitarlo, como que no podemos manejar eso de evitarlo, entonces esa noción de no control de la situación es lo que nos da un poco el miedo, creo. Sí, el miedo a la muerte yo siento mucho, el miedo a lo incierto, a la incertidumbre que en un rango u otro siento que a todos nos pasa eso de que no sé qué va a pasar y cómo va a ser y que nos genera mucho miedo y que ese miedo la mayoría de las veces nos pone en un estado de contracción y no de apertura y curiosidad de esto nuevo que no sé cómo va hacer, me va a ayudar a conocerme, ¿no? Mientras esté en este plano, esto nuevo que viene o que va a suceder, me brinda una nueva posibilidad de conocerme a mí siendo en una situación, en un lugar o en un momento que nunca antes experimenté. Así que a mí eso es como que sí me entusiasma y me da curiosidad en relación a lo nuevo, pero bueno, porque soy muy curiosa y me encanta como siempre como esa posibilidad de sentir que todo es nuevo a cada momento. Claro, eso, si estamos en el juego, digamos, sería una, sé que es un asunto más, por ahí más, no sé, más importante, pero en definitiva es parte de la vida, o sea, es una cosa más de la vida, o sea, lo que viene con la vida es la muerte, o sea, no hay... No sé, me parece que en mi caso no le tengo miedo, digamos, lo que me da así como intriga quizás es esto que decís, Flor, es de, o sea, lo que no quiero es sufrir, pasarla mal y como estar en esa situación medio chota que digo, bueno, nada, qué sé yo, seguramente en este momento hay personas que lo están atravesando en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, de, 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 que sea como irreversible, digamos, por la salud, o sea, o no, por algún tipo de, 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 o accidente o lo que fuere, y creo que eso es lo que, lo que me preocupa un poco, pero después de morirme no me preocupa, o sea... Sí, también hay, hay una data... No es asunto mío también, que me muero, ya está. Hay una cuestión que alrededor de la muerte hay un montón de temáticas que tienen que ver con el dolor, el sufrimiento, con la pérdida, un montón, que no son específicamente la muerte en sí mismo, digamos, ¿no? Porque vos ves una película, lo que sea, o cualquier situación donde hay como posibilidad de muerte, no es que se muere todo de una, entonces, bueno, ah, listo, como que ahí está la completud de la muerte, desaparecemos, ya está, digamos. Como que hay siempre como daños colaterales que es lo que el humano en sí, como seres vivos, decimos, bueno, nos duele el duelo, padecemos, yo que sé, un montón de enfermedades, y entonces como que eso nos lleva a tenerle miedo a esa instancia, digamos, vamos a decir de desvanecerse, por así decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como que a su vez ese lugar está como de estos famosos tabú, ¿no? Como la sexualidad y la muerte, ¿no? Como están como con todas unas cuestiones del pasado que vienen con rituales, un montón de cosas, que esto, esto para qué, esto para que no te mueras, para que no te pase esto, un montón de cosas y siempre como con un cuidado para con eso que, bueno, te lleva como a no, ni siquiera salir de tu casa, digamos, después de las ocho de la noche con él, ¿no? Como en ese nivel. Yo creo que depende también como la cultura de donde hemos sido criados, nuestra cultura occidental tiene mucho esa relación con la muerte. Otras culturas u otras filosofías, sociedades tienen otra relación con la muerte. Hay una historia muy linda de la abuela Margarita, que fue una gran mujer medicina preciosa. Y como es, ya hay muchas otras historias de seres que, tipo, chau, me voy a acostar y me voy a morir. Y así fue. O sea, y con un agradecimiento por toda la existencia y todo, y sin querer evitar nada de eso, ¿no? Como de sentir mucha paz en ese momento. Y el otro día también en relación a este miedo a la muerte que nos contrae a todos como seres humanos y nos quedamos paralizados y rígidos y cristalizados sin la posibilidad de ir hacia lo que nos pone vital o a lo que nos trae alegría o felicidad o conectar con otros seres que sentimos que nos hacen bien. En relación a esto de la felicidad, ¿no? Como la felicidad que el otro día escuchaba a un filósofo budista de que la felicidad para él era paz. Y me encantó eso, como de pensar la felicidad no como algo de bombos y platillos y de luces de neón, sino como ese estado de paz que podemos conquistar en nuestros días en relación a quién somos y a las decisiones que tomamos. Y yo siento que esas conquistas diarias de estar en paz con dónde estoy, qué estoy haciendo, con quiénes estoy, van generando en todos nosotros esa posibilidad de sentirnos felices. Y que felices siento que es muy distinto a la alegría, porque voy a una fiesta y siento alegría y celebro y bailo o logro una meta concreto, algo por lo que trabajé mucho y siento mucha alegría. Y a la vez eso habilita la posibilidad de sentirme en paz con el trabajo que hice para llegar ahí. Pero yo siento que ese estado de paz también, de alguna manera, como que va alejando ese miedo a la muerte. Como en los días, en el paso a paso. Y el miedo es natural. Yo siento que es natural para todos los seres humanos. Tenemos miedo a un montón de cosas, pero que el miedo central de todos es morirnos. Y en esto de morirnos, muchas veces, creo que tenemos mucho miedo a que se mueran ciertas partes nuestras con las que nos identificamos un montón, ¿no? Que miedo a que se muera una imagen mía que me confirma ante el mundo. Pensaba en eso, como si no es una cosa del ego, incluso de los demás, porque ponele que me muero, en realidad, que me voy a morir. Pero, digo, a veces es más de... Vamos a bailar. Si eso sucede, vamos a bailar para honrarte. Hagan una fiesta, eso lo dejo escrito. Hagan una fiesta y pongan música, bailen. Si no te jodas dejar una platita también. También, sí, para que hagan la fiesta. Digo, de lo que le pasa al otro también, como, ¿viste? Como, te voy a extrañar, voy a sufrir, te morí. ¿Por qué? No sé. Ah, bueno, pero... No es que no lo padezca, ¿eh? Digo, como que... Sí, porque somos seres de apego y eso... Me lo pregunto también, pero no... Que cuando alguien ya no está, lo extrañamos y lo recordamos y cada uno tiene la posibilidad de hacer su homenaje en el tiempo que quiera a esa persona. Pero no tiene que ser desde el dolor solamente. Digo, a mí me pasó desde la pérdida de un ser muy querido, mi madre, y nunca lo viví como una fatalidad, porque era parte de su vida. Sí, también hay... Por eso también... Me parece que hay cuestiones donde siempre, en muchas temáticas, aparece lo de... Esto depende, ¿no? Circunstancia, contexto, un montón de cuestiones. Porque no todas las personas tienen como la posibilidad de encontrar la paz dentro de esta cotidianidad que es un poco veloz, digamos, ¿no? Desde muchos lugares y muy ruidosa. Pero creo que está bueno pensar y decir, bueno, como que no es cuestión de... La idea es no acercarse a la muerte, como no buscarla, así como no ir a buscarla. Tipo la muerte en sí, el hecho, ¿no? Como el hecho de morirse en sí. Pero no, bueno, saber que está ahí y que la idea es como que antes de llegar ahí intentar pasarla lo mejor posible dentro de lo que se pueda, ¿no? Como si uno puede buscar algunas cuestiones que le gustan y puede salirse como del sistema de siempre para ir a, no sé, a bailar salsa porque siempre le gustó y no sé, que tuvo miedo. Bueno, como que me parece que ese es como ahí un poco el juego a atravesar estos que vos decías pequeños logros, ¿no? Que bueno, algunos lo pueden ver como una situación de paz y otros lo pueden ver como una situación de alegría, pero siempre y cuando a vos te traiga una satisfacción, digamos, parece que estar ya con eso como en sí, uno le gana un poco, entre comillas, a la muerte, como al miedo, ¿no? A la muerte, ¿no? Como al miedo a eso. Yo creo que esa es la posibilidad en esto, sí, creo así rotundamente que la posibilidad de sentir paz está para todos los seres humanos, que no se hace falta ninguna condición ni nada añadido, a pesar del dolor, de las circunstancias adversas que todos podemos llegar a vivir y que no es una más importante o peor que la otra. Esa posibilidad está para todos los seres humanos. culturalmente no hemos sido criados para conectar con esa sensación, porque esto que vos traes como del sistema yo siento que siempre nos pone como en un nivel de alarma y también la satisfacción, lo que nos venden como satisfacción o imaginamos como satisfacción, siempre tiene que ver con hacer más y tener más y lograr más. O con responder al placer, sencillamente. Claro, y esa satisfacción es engañosa, es engañosa esa satisfacción, porque muchas veces lo que yo pienso que me va a dar satisfacción tiene un costo tan tan grande para mí en relación a mi identidad como ser humano, en relación a todo lo que tengo que hacer y que no quiero hacer verdaderamente para llegar ahí, que lo de la satisfacción, yo hoy a mi edad siento que es como un humo que nos han vendido y que nos siguen queriendo vender para siempre estar detrás de una zanahoria que nunca vamos a alcanzar, nunca, jamás vamos a alcanzar esa zanahoria que nos quieren vender. Y está en cada uno, por eso con esas decisiones que voy tomando, conquistar esos momentos chiquititos a veces de paz y a veces esa decisión tiene que ver con soltar cosas que todo el mundo me dijo que iban a hacer lo mejor que me podía pasar, pero que yo en lo profundo de mi corazón siento que no y que no tengo ganas, y está bien. Claro, sí. Sí, totalmente, como alivianarse el viaje también, ¿no? Y bueno, pensaba muchas cosas, pero creo que en relación a esto que decías de la diferencia entre alegría, felicidad, paz, satisfacción y demás, creo que lo que te haga sentir más completo, completa, sería lo más cercano a la paz, digamos, porque por ahí eso, la alegría puede ser momentánea, pero también podés estar un poco triste por alguna situación en particular, pero sentir paz. Eso me encanta, eso me encanta mucho porque como yo siento que lo que me va a dar paz es cuánto puedo estar conectado conmigo misma o conmigo mismo, cuánto me puedo conocer y reconocer en una esencia que es de pureza, sin todo eso añadido, sin los títulos, sin las certificaciones, sin la imagen, sin un montón de cosas que realmente no tienen importancia porque en el momento que trascendamos nada de eso va a importar. Sin el ego, porque además es toda construcción mental. El ego es miedo, el ego en su vibración negativa es miedo, es todos los miedos que tenemos a ser juzgados, a ser rechazados, a no queridos, a no validados, eso es todo el ego que nos intenta llevar a esos lugares de falsa satisfacción. Y esto que vos decías, Ger, como de sentir paz en decisiones que son dolorosas, en la práctica yo muchas veces diaria, es como un ejercicio que encontré muy hermoso de ante ciertas decisiones que me han generado dificultades o desafíos, léase o diase, dejar una relación, dejar un trabajo que es doloroso porque puede ser doloroso. O traumático de alguna manera. Sí, pero para mí la referencia desde hace algunos años empezó a ser esto, cuando yo lo imagino me da paz y si me da paz es esa la decisión que tengo que tomar. Es por ahí. Más allá de que mi mente me diga, no, pero mirá, ¿y cómo te vas a ir de acá? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo bla, bla, bla? Toda esa mente parlanchina que empieza a narrar historias. Pero si mi sensación interna es de que esa decisión me da paz, es esa la decisión que voy a tomar, con todo el costo que tenga de emocional, de dolor. Entonces por eso muchas situaciones dolorosas me pueden dar paz. Y tengo que atravesarla. Tengo que atravesarla porque si no me voy a seguir quedando pegada a ese miedo a morirme. Y seguir sosteniendo el dolor por miedo a morirme.